¿Me cae bien? Sí, adelante. ¿Bien? Bien, bien. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí en este enclave tan bonito de nuestro casco histórico como es la Plaza de La Hoya. Me acompaña Javier Jiménez y es que vamos a presentar una nueva edición de la carrera de orientación que tendrá lugar este próximo sábado, día 1 de julio, aquí en nuestro municipio, en el casco histórico, en concreto a partir de las 7 de la tarde. Una carrera de orientación que ya se va consolidando en nuestro municipio, en concreto en el casco histórico y es que la vamos a realizar ya en su cuarta edición, esta vez en la tercera, dentro del circuito provincial. Ya organizamos una primera prueba dentro de la categoría de mosca, creo que era. Y bueno, la verdad que quedamos encantados y es una prueba que es muy bonita. Una carrera de orientación que se va a desarrollar por todo el enclave del casco histórico y que ahora Javi va a explicar una vez más en qué consiste. Y la idea es esa, ¿no? No solo promocionar el deporte en nuestro municipio, sino también que la gente conozca las bondades de nuestro casco histórico. Las inscripciones aún están abiertas, incluso puede inscribirse la gente hasta el mismo día de la prueba. Lo podéis hacer por el precio módico de un euro y entrando en la web de deportes, en un link que hemos dejado en el apartado de la prueba. Así que animar a todos los amantes del deporte de nuestro municipio a que participen de esta bonita prueba. Una prueba que sorprende, puesto que, bueno, todos conocemos el casco histórico, pero una vez que se inicia la prueba y a través de los mapas que dan ellos, es difícil encontrar los puntos que ellos van determinando por todo nuestro casco histórico. Y la verdad que es una prueba que una vez que la conocimos, quedamos prendada de ella y queremos tener en nuestra localidad el máximo número de años posible, ¿no? Así que voy a dar paso a Javi, que explique un poco en qué va a consistir la prueba. Y desde aquí, pues como digo, animaros a todos que os escribáis para esta prueba que va a tener lugar el próximo sábado día 1 de julio, a partir de las 7 de la tarde aquí, con salida en la Plaza de la Constitución, aquí en nuestro casco histórico. Agradecer a Javi, miembro de la Junta Directiva del Club Coma y director de la prueba que organizamos por cuarto año en Torros. Y hijo del pueblo. Yo me creí aquí, estuve aquí hasta los 11 años y cuando empecé en el mundo de la orientación y empezamos con la orientación a nivel urbano, que se puso de moda hace 5 o 6 años a nivel mundial, lo primero que hizo es acordarme de mi pueblo porque esto es un paraíso para los orientadores. Aquí han venido orientadores los mejores del mundo, finlandeses, suecos, noruegos, y cuando se van de Torros se van diciendo no hay otro sitio como Torros para hacer orientación. Nosotros, desafortunadamente, en España no tenemos ese nivel de promoción que tienen en los países nórdicos, pero estamos poquito a poco intentando avanzar y no nos puede faltar la prueba de Torros. Agradecemos mucho al Ayuntamiento de Torros y a la Concejalía de Deportes por la oportunidad de cada año poder seguir trabajando con ellos y animaros, animaros de verdad a que vengáis a conocer el pueblo de otra forma porque yo soy del pueblo y cada vez que vengo a correr a Torros me pierdo porque no es lo mismo correr con un mapa buscando puntos que era donde sabes que tienes que ir. Como ha dicho José, es el día 1 de julio, a partir de las 7 en la carrera, pero a partir de las 5 y media estamos aquí recibiendo para los que se quieran inscribir in situ. Es mejor si lo hacéis a través de online, como lo he dicho, porque ya tenemos una previsión de todo, pero si queréis venir in situ podéis apuntar también el mismo sábado y por el precio de un euro creo que es una oportunidad muy bonita para conocer Torros de otra forma. Muchas gracias. Venga, que tengo razón, sonriendo. Está diseñado para mi padre. Bueno, no te voy a correr con el perro, sin ventosa categoría para mi padre y él no está para correr. Deja algún cartel. Eso no es... Un perrito de paseo, además un poco te vas a poner papelífico después porque no vas a ver un día, aunque sea del pueblo, no vas a ver dónde ir, vas a tener que ir mirando y... Pues muchas veces esos perros pequeños aguantan más que los mismos grandes. En cualquier caso, ya te digo yo, ya no es por el...